Música Estamos trabajando de la mano del Ministerio Público, hay una parte importante que es patología forense para parte de medicina legal, un equipo de buenos investigadores de manera constante en relación con la familia, estamos esperando el resultado del vehículo, si es el mismo que los desaparecidos abordaron, y un proceso de investigación abierto, sobre todo a la mano del debido proceso. Se dará una respuesta contundente a ese caso, no se permite ese tipo de hechos, ni ese ni otro que afectan a la sociedad, sobre todo el que causa esos detalles, y en el momento que tengamos ya los resultados, se dará públicamente la información. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.